El Dr. René Chávez En particular esta zona arqueológica de Chichen Itza Hace muy poco estudiosos y también investigadores de la propia UNAM Señalaban que había un cenote debajo de esta gran pirámide Este emblema a nivel internacional Y hoy ustedes están dando a conocer que existe una pirámide adentro de esta pirámide A ver, platíquenos Bueno, efectivamente el descubrimiento del cenote en la pirámide de Chichen Itza Fue hecha por nuestro grupo también hace un año y medio, en el 2014 Y ahora siguiendo las mismas, una metodología similar a la utilizada en el 2014 Iluminamos, como así le hemos llamado, el interior de la pirámide Y logramos encontrar evidencias de que existe una tercera Además de que ya hay una segunda que ya se conoce Esta es una, para darnos una idea, esta es como las pequeñas muñequitas, estas rusas Que uno va abriendo y va encontrando otra muñequita más pequeñita Sí, como las famosas patrushkas Esa era la manera de construir de nuestros ancestros Ellos nunca destruían lo que ya estaba ¿Cómo llegan a estos descubrimientos? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Resonancias? ¿Cómo es que llegan sin hacer un solo hoyo dentro de la pirámide Que además es un patrimonio de la humanidad? ¿Cómo pueden lograr estos descubrimientos? Pues mire, la metodología que realizamos Se le conoce como tomografía de resistividad eléctrica ¿Y en qué consiste? Pues tenemos dos electrodos que pueden ser placas de cobre Como en el caso de nosotros Que si utilizamos para no destruir ni hacerle algo a la pirámide Y mandamos en corriente Entonces, lo que tenemos son dos transmisores de corriente eléctrica Que atraviesan la pirámide Y tenemos dos detectores de esa corriente Cuando la corriente va Caminando, digamos Fluyendo por el interior de la pirámide Pues va teniendo cambios Debido a que no es homogénea Que no hay diferentes cosas ahí Que hacen que la corriente o fluya más rápido O fluya más lento Y entonces, pues eso Nosotros lo podemos medir Nosotros lo medimos afuera Y luego toda esa información Pues ya la llevamos a nuestras computadoras Venimos acá a la universidad Y ya hacemos la interpretación Y eso, lo que nosotros hacemos Es que nosotros tenemos dos y dos Y nos tenemos más de 96 electrodos Que rodean, digamos, cada cuerpo de la pirámide Y lo que hacemos es programar en nuestro equipo Quienes mandan corriente Quienes la reciben Y así estamos Y entonces se forma Vamos cubriendo todo el cuadrado Y vamos haciendo exactamente Como cuando le hacen una resonancia magnética O una tomografía eléctrica en el hospital Así lo hicimos Pero este es tamaño Tamaño pirámide Oiga, doctor Estamos platicando con el doctor René Chávez Él es investigador del Instituto de Geofísica De la UNAM Doctor, esto Esta pirámide cambia en algo La perspectiva de las investigaciones Que se tiene En particular Sobre la zona arqueológica de Chichen Itza O es algo que ustedes ya Ya contemplaban En realidad En ninguno de los dos casos Ni cuando descubrimos el cenote Ni cuando encontramos esta tercera estructura En este último caso Los arqueólogos Ya hablan de Tres periodos Evolutivos En la zona de Chichen Itza O al menos en esta zona de Chicharitza La doctora Argote Le llamó los mayas puros Aquellos que no estaban Bueno, no quiero emplear la palabra contaminados Sino influenciados Por las culturas del centro de México Claro Luego hay otro periodo Este primer periodo Corresponde más grande Salen al 500 800 Luego viene un segundo periodo En el cual ya tenemos Una cultura maya Ya un poco influenciada Por culturas del centro Y ese es más o menos Del 700 800 Hasta 900 Más o menos Y es ahí cuando se encuentra Esta primera subestructura Debajo de la que ya se conoce Y luego tenemos A esta El ¿Cómo se llama? Digamos La influencia Ayatolteca Muy bien Tipificada En la construcción De la pirámide De Kukulcán Que es la que conocemos Y Este Si usted se fija La pirámide de Kukulcán Presenta cuatro escalinatas Si Con un número Con un número Determinado de escalones Que representan Los días del año Y todo eso Porque era Al final del día Era un gran Era un gran monolito Era un gran elemento Para La astronomía ¿No? Para los Los pobladores De ese lugar Claro De hecho Nosotros Cuando estuvimos Haciendo el estudio Realizamos Algunas imágenes Satelitales Y se ve Como La pirámide Está perfectamente Alineada Hacia el sur Con un cenote El extroloc Que está muy bien Este Que ha sido Muy bien estudiado Y luego hacia el norte El cenote sagrado En una línea Muy Cucre Y luego Aparecen Este oeste Otros ejes En los cuales Hay otros dos cenotes Que no están Dentro de la zona Arqueológica Eso nos hizo pensar A nosotros Que pudiera haber Una interconexión Entre el extroloc Que se encuentra Enfrente De la pirámide Del osario O tumba Del gran sacerdote Hay un flujo Subterráneo Que va por debajo Conecta Con el cenote Que encontramos Que está debajo De la pirámide Y prosigue Hacia El gran cenote O termina Ahí en el cenote Sagrado Es una cosa Maravillosa Oiga Y también tiene Esta Este lugar Tiene un juego De pelota Muy grande Hay una No sé si sea Una leyenda urbana Pero dicen que Si tú hablas En una esquina De ese enorme Juego de pelota O susurras algo En la esquina O hacia la esquina Se puede escuchar Del otro lado ¿Esto es cierto? ¿O son Estas leyendas Que se van conformando Cuando uno visita Estas zonas arqueológicas Que son maravillosas? No Tiene algo que ver Lo que sucede Es Vaya Efectuar la física En la construcción Vamos a ver Cuando Cuando Usted ha ido A la sala De San Buarcollo De aquí De nuestra universidad A escuchar un concierto ¿Verdad? Claro Tiene unas características De sonido En el cual En donde usted se siente Lo escucha Muy bien Se escucha muy bien Los acordes Los sonidos En este Bueno pues Los mayos También tenían Conocimiento de esto Entonces Sus edificios Tenían que ser construidos Acorde a esto De hecho De hecho Es muy interesante Si usted Bueno ahora ya no se puede Pero si usted Se coloca en la parte Más alta De la pirámide De Kukulcán En el templo Y usted Habla normal Como lo estamos Haciendo en este momento Y se coloca abajo Escucha Perfectamente bien Y también sabe que Ya que estamos En eso Doctor A mí me ha tocado Estar frente A la pirámide De Kukulcán Con poca gente Y aplaudir Y se hace Como un efecto Como si escucharas A un quetzal A un sonido De un quetzal No sé si A usted le ha pasado Sí, sí, sí Los días de turistas Se pasan Mostrando A los A los turistas Esta Esta curiosidad Y efectivamente Se oye como Como el batir De alas De un quetzal Es muy Interesante Esto No lo voy a repetir Simplemente El conocimiento Que nuestros ancestros Tenían de la física Por ejemplo En el caso De 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 Y es Muy Muy Particular Opinión Sí, sí, sí Por ejemplo Los arqueólogos Pero por ejemplo En el caso De Que entre otros Ritos Muy especiales Muy Particulares Que se hayan Precisado En su interior Es muy probable Que también Ellos Conocieran A través De las situaciones De los De agua De 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 Porque Como usted sabe Nosotros Inferimos Por los resultados Que tenemos Es decir No tengo O cavidad Yo creo Que es una cavidad Porque la cavidad No flota Sobre este No Está parcialmente Llena de agua Entonces Yo creo Que nuestros Ancestrios Estarían midiendo De alguna manera Estos niveles Y de esta manera Ellos podían Decir La cantidad De agua Que podían Para las cosechas Sobre todo En una zona Tan vivida Como el Papel Pero es Mi muy Personal Opinión Claro Pues No dicen Que Tampoco Estamos muy Comprobados Oiga Don Rene Pues que gusto Que gusto Poder charlar Con usted Esta mañana De fin de semana Lo dejamos Y gracias Por atender Esta comunicación Siempre Siempre Pues apasionante Platicar De nuestra cultura De nuestros orígenes Y los secretos Increíble Que en pleno siglo 21 Nos siga Nos siga Sorprendiendo Muchas gracias Doctor Que estén muy bien Y todavía Lo que falta Don Jaime Pues muchas gracias Por darme este tiempo Y sobre todo Que esto nos dé Una sonrisa Con estos prácticos Tan pensados Que tiene la chica Muchas gracias Doctor Que estén muy bien Es que es el pleno Buen fin Así que Disfrútelo Gracias Que estén muy bien Doctor Fuerte abrazo Hasta luego Hasta luego Es el doctor René Chávez Él es Bueno pues Investigador Del Instituto de Geofísica De la UNAM Que estén muy bien